muy buenas feras como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno gente aquí estoy de vuelta la verdad tenía muchas ganas de estar aquí otra vez con vosotros hacía tiempo ya la verdad que más o menos unos 22 meses y medio que no subo absolutamente nada aunque bueno he estado leyendo y contestando algunos de los comentarios que me habéis estado dejando que me echáis de menos y tal y la verdad que yo también os he echado de menos me ha hecho falta en algunos momentos el ratito de grabar de despejarme de renderizar un vídeo editarlo subirlo y bueno vuestros comentarios y tal la verdad que los he echado en falta pero bueno gente aquí estamos de vuelta vale tengo bastante ganas de volver a retomar esto sobre todo con temas directos vale he estado los últimos dos días haciendo pruebas configurando y demás soy realmente un paquete no pillo del todo cómo funciona el tema string y demás gracias a bueno mi colega white que me explicó muchísimas cosas y me dio consejos de cositas y tal cómo configurar obs y varias cosas más pues más o menos tenía ya pequeño un pequeño indicio vale voy a hacer directos de momento aquí en youtube para estar con vosotros ya cuando me acostumbre un poquito al tema string y demás ya veremos si nos vamos que seguramente sí haremos directo directitos en la otra plataforma pero de momento vamos a hacerlo aquí en youtube vale gente y nada bueno ya sabéis estoy de vuelta pero bueno por temas de trabajo personales y demás pues está un poquito ausente no recuerda absolutamente nada decía de por sí desde el último vídeo que subí hasta el día de hoy no he tocado prácticamente el monster hunter ninguna consola ni nada o sea que voy virgen en ese aspecto otra vez de nuevo y nada gente cuando veáis esto que lo estoy grabando hoy mismo día 5 seguramente lo subiré hoy mismo mañana día 6 voy a hacer un directito vale voy a intentar abrir directito entre las tres y media 4 de la tarde hora española vale entre las 15 30 y 14 si podéis pasaros y tal pues oye pasado aunque sea echar un saludito o algo para saber que estáis por ahí yo voy a estar abrir directo echaremos unas buenas partidas al monster hunter world ice war empezaré de cero no recuerdo absolutamente nada así que empezar con un personaje de cero y tal y le daré caña la verdad va a ser risa porque me van a dar hasta en el cielo de la boca pero bueno os espero ahí los que queráis estar conmigo para pues echar un buen rato charlar y estar ahí conociéndose un poquito mejor me podéis preguntar cualquier cosa por comentarios y tal en el chat y yo también os preguntaré así nos conocemos un poquito mejor todos pues de puta madre los que por lo que sea por el tema de trabajo y demás no podáis estar con el problema si tenéis un ratito pasáis saludáis el tío roler saludo de tal soy tales no puedo estar pero te mando mi saludito y tal vos de puta madre sabe decir no hay problema así que nada gente voy a estar voy a empezar a hacer directitos el canal un poco va a ir pues en ese aspecto vamos a hacer stream pero no voy a abandonar tampoco el tema de grabaciones en diferido así que pues no sé igual grabo otras otras series que me apetezca porque como ya os dije al principio mis primeros vídeos del canal el 80 por ciento el 70 por ciento del canal siempre y cuando porque yo soy un fan muy grande de pues de monster hunter de toda la vida jugó todos los monster hunter va a estar relacionado con ello el canal pero también va a tener otro contenido lógicamente porque monster hunter no es infinito si fuese infinito pues estaría toda la jodida vida dándole caña pero todo tiene un fin entonces hombre si tuviésemos un monster hunter cada año sería la hostia no como como pokemon no pero entonces no serían tan espectaculares como son entonces ya veremos en el futuro si salen nuevas entregas o no pero bueno ya sabéis que a mí también me gusta de ahí viene el nombre de roller vale yo soy un amante de los juegos de rol de los rpgs ya sean tácticos o por turnos o mundos abiertos cualquier tipo de rpg o rol así que también le daremos caña a otras series y demás pero bueno me apetece mañana abrir con monster hunter world y así haremos vale así que nada tíos no me quiero enrollar mucho tampoco ni que el vídeo sea muy largo simplemente decir que estoy de vuelta que muchas gracias a todos los que habéis estado ahí los que estéis por ahí medio escondido estoy de vuelta cabrones venir con papi y bueno si queréis estar mañana conmigo un ratito echar un buen ratito pues oye bienvenidos sois todos por lo que sea no podáis no os preocupéis no va a ser el único día que vaya a abrir directo ni mucho menos eso está clarísimo pero mañana va a ser un poquito el primer directo que voy a hacer tengo que mirar si lo haré con webcam o no al principio a lo largo lo acabaré haciendo con webcam para que me veáis el jetapo pero en principio no lo sé tengo que mirar configuraciones y demás y bueno eso ya se verá pero principalmente abriremos vale y nada tíos pues nada nos vemos mañana si queréis los que por lo que sea no podáis si tenéis un ratito os queréis pasar a saludar pues encantado y si no pues no os preocupáis ya nos veremos en otro momento y los que tengáis un ratito y tal si queréis estar conmigo pues bienvenidos que sois que nos vamos a echar una risa ya veréis como manqueo como un campeón en el monster hunter world así que nada gente muchas gracias por todo y nos vemos muy prontito es decir mañana mismo nos vemos vale venga tíos un fuerte abrazo chao